¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Dalaran y vamos a por otro relato, a por otra mini dosis de lore de aquí, del WoW. Y ya sabéis que lo hacemos siguiendo pues los libros o las copias de los libros originales que teníamos por todo a cero repartidas. Pues ahora, desde el 7.2, pues han metido una copia de cada libro por Dalaran, ¿vale? Las han escondido. Así que nada, vamos a por la de hoy. En esta ocasión, ¿dónde la vamos a encontrar? Pues tenemos que venirnos a la zona de la herrería, ¿vale? Aquí en Dalaran. Y una vez estemos aquí, entramos, tiqui-tiqui, venimos aquí a la mesita, aquí donde está la amiga Imidril. Y aquí en esta estantería, si veis, tenemos el libro que nos interesa, que es Forhaz, el despertar de los enanos. Bueno, pues vamos a cogerlo. Ahí estaría. Y ya sabéis que nos va a durar dos horas en nuestro poder, ¿vale? Este libro. Luego volverá a su sitio automáticamente para que otra persona pues lo pueda leer. Pero bueno, por si venís y no está, pues lo vamos a leer aquí. Ya sabéis que siempre me gusta leerlo sentadito. Así que me voy a sentar aquí a leerlo. Vamos allá. Ahí estaría. Abrimos la bolsa y veamos el libro. Venga, pues vamos allá. Venga, pues vamos allá. Como dice, en la antigüedad, cuando los titanes partieron de Azeroth, sus hijos, conocidos como los Terráneos, continuaron dando forma y vigilando los oscuros recovecos del planeta. Los Terráneos eran indiferentes a los asuntos de las razas que poblaban la superficie y solo les interesaba sondear las lóbregas profundidades de la Tierra. Los Terráneos quedaron muy afectados tras la impulsión del Pozo de la Eternidad que había destruido el planeta. Al no poder recuperarse del dolor causado por la destrucción de la Tierra, los Terráneos perdieron gran parte de su identidad y se encerraron en las cámaras de piedra en las que habían sido creados inicialmente. Uldaman, Uldun, Uld, Ulduar, eran los nombres de las antiguas ciudades de los titanes que los Terráneos habían construido al principio. Enterrados en las profundidades del planeta, los Terráneos descansaron en paz durante casi 8.000 años. Aunque se desconoce qué fue lo que los despertó, los Terráneos confinados en Uldaman finalmente despertaron de su sueño autoimpuesto. Se dieron cuenta de que habían cambiado significativamente durante la hibernación. Sus rocosos pelajes se habían suavizado, convirtiéndose en tersas pieles, mientras sus poderes sobre la piedra y la tierra habían menguado. Se habían convertido en criaturas mortales. Los últimos Terráneos se hicieron llamar Enanos y abandonaron las salas de Uldaman para aventurarse en el mundo de los seres despiertos. Adormecidos aún por la paz y las maravillas de las profundidades, fundaron un vasto reino bajo la montaña más alta de la tierra. Llamaron a su tierra Kaz Modan, o Montaña de Kaz, en honor a su creador, el titán Kaz Gorot. Al construir un altar para su padre titán, los Enanos crearon una gran fragua en el corazón de la montaña. Por ello, la ciudad que creció en torno a la fragua recibió el nombre de Forhaz. Los Enanos, fascinados por la talla de la piedra y las gemas, se dedicaron a excavar las montañas vecinas para encontrar ricos y preciosos minerales. Satisfechos con sus trabajos subterráneos, permanecían aislados de lo que acontecía a sus vecinos de la superficie. Bueno, vamos a volver. Bueno, pues hasta aquí el libro de hoy. Mira, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Sobre todo en mi caso, ya sabéis que soy enano 100%. Tengo, creo que todos los personajes míos son enanos, quitando a un pícaro y al druida. Vale, que es Elfo, los demás creo que son todo enanos. La verdad es que es una raza más simpatiquilla, ¿no? Y tal. Y no tenía ni idea de cómo habían crecido, ¿no? Cómo habían nacido los enanos. Ya me decís, si lo sabíais, si no, ¿qué os ha parecido la historia? Yo, la verdad, que sorprendido, sorprendido. No tenía ni puta idea para hablarlo así mal y pronto. Pero bueno, como siempre, pues en estos vídeos, pues vamos eso, conociendo un poquito la historia. Un poquito, pues eso, lo que nos esconde, ¿no? Lo que es la trama del WoW, ¿no? Así el lore. Nada, que si os ha molado, si os ha resultado entretenido, de ayuda, pues como siempre, darle a la manita. Si tenéis alguna información adicional sobre este tema, dejádmelo abajo en los comentarios. Y yo por mi parte, pues como siempre, os dejaré ahora al final del vídeo aquí, pues el resto de vídeos del lore que hemos ido haciendo. Pues si queréis conocer vosotras historias, lo que sea, pues lo tengáis aquí a un clic de distancia. Nada más. Espero que os haya molado. Eso sí, un saludazo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós.